¡Vuelven los fantasmas de la Guerra Fría! Esta vez por una cruzada internacional, por la transparencia financiera. Nuestro invitado dice que sí, y esta vez el resultado de difícil pronóstico. Y para eso nos conectamos con Carlos Alberto Montaner, colaborador de CNN en español. Carlos, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Ok, estuve leyendo tu columna. La Segunda Guerra Fría. Y tú usas la tesis de que ahora Estados Unidos está embarcado en una cruzada moral, digamos, de imponer la regla de la ley en los países, tratando de batallar contra el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo, los crímenes financieros, la evasión fiscal. Pero tú consideras que esta vez Estados Unidos está imponiéndose en otros países, lo cual no va a ser como la Guerra Fría, donde logró ganarle a los rusos, porque había un objetivo claro y donde la gente se identificaba. Esta vez es un enemigo mucho más difuso y que al final se está contradiciendo él mismo. ¿Por qué? Bueno, porque antes efectivamente, como tú lo has planteado, Javier, antes era un enemigo. El enemigo era Rusia y la razón del enfrentamiento era claro. La Unión Soviética vivía un espasmo imperial, quería conquistar al resto del planeta, tenía una doctrina al marxismo-leninismo, qué sé yo, y frente a eso era fácil, de alguna manera, reclutar a los países en la lucha por la libertad y contra el comunismo, qué sé yo. Ahora es más complicado porque se lucha contra, incluso contra aliados. Los papeles de Panamá, de Panamá Papers, famosos, esto lo que ha hecho es poner contra las cuerdas a un pequeño aliado de los Estados Unidos, que es Panamá, de la misma manera que las investigaciones en Andorra, las investigaciones en Suiza. Suiza es un viejo aliado de los Estados Unidos, un aliado diplomático de los Estados Unidos, pese a su neutralidad legendaria, y sin embargo hay un conflicto permanente con la banca suiza, con los trots suizos, con la banca uruguaya, que también sirve de refugio al capital que huye, por ejemplo, de Argentina, que huye de Brasil. Y todo esto, Javier, comenzó en la batalla contra el narcotráfico. Es decir, Estados Unidos pensó que si seguía la pista del dinero podía ahogar a los capos que se dedicaban al narcotráfico. Pero ¿qué ocurrió? Que en el camino se produjo el ataque a las Torres Gemelas y el terrorismo comenzó a ser la preocupación número uno de los Estados Unidos y se incorporó la lucha financiera contra el terrorismo a la lucha financiera contra el narcotráfico. Pero en el camino fueron cayendo otras personas. Por ejemplo, ¿por qué? Y es una cosa que extraña de explicar. ¿Por qué la hazaña judicial, independientemente de que sea justo o no, la hazaña judicial contra los violadores de la ley vinculados a FIFA, este organismo deportivo, que efectivamente cometen delitos, o por lo menos alguno de ellos, un expresidente hondureño lo ha aceptado. Pero lo interesante es ¿por qué ese delito se persigue de esa manera? Bueno, porque cayó en esa red. Cayó en la red. Y ya hay lo que era una cruzada en contra del narcotráfico se ha convertido en una cruzada para lo que en inglés llaman the rule of law. Es decir, el Estado de Derecho, la subordinación a la ley y eso es muy difícil de ganar porque la vieja tradición planetaria no es. Es precisamente la complicidad entre los empresarios y el gobierno para ganar dinero de una manera muy fácil. O sea, por ejemplo, para poder entender, en el caso de la Guerra Fría, si era claro, o sea, la visión que tú me estás trayendo, y para poder entender por qué usar el término Guerra Fría, porque era claro de que había una posición de deterrent. O sea, en la medida, si tú tienes más bombas nucleares, yo también voy a poner bombas nucleares porque al final es un juego de sumas horas. Si tú ganas, yo voy a perder. Y viceversa, por tanto, nos detenemos. No nos vamos, o sea, controlamos la guerra en lugares específicos. No nos vamos a una guerra total. Pero en este caso es distinto porque tú estás viendo que hay una guerra contra Estados Unidos. Porque aquí es lo que me confundo un poco. Porque que haya lavado dinero, que haya financiamiento terrorista y que hayan crímenes financieros, no necesariamente contra Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, sí es cierto que le es más complicado a Estados Unidos unir aliados en esta guerra, pero realmente hay una guerra contra Estados Unidos, como en el caso lo hubo, en esta filosofía entre el comunismo representado en Rusia y Estados Unidos. Porque acá la guerra es más difusa. O sea, hay intereses. Claro. Que incluso Estados Unidos... Ojo, hay una cosa, Carlos. Que incluso Estados Unidos tiene intereses en todo esto. Porque tú mismo lo dices en la columna. Delaware, por ejemplo, que son estos paraísos fiscales dentro de Estados Unidos. O sea, es mucho más difuso. Yo no sé si llamarlo guerra fría. Sí, sí, porque... Es decir, la característica de la guerra fría era precisamente no recurrir a las bombas, no recurrir a la violencia. Estados Unidos define cuáles son los problemas que afectan su seguridad nacional. Y entre ellos está, por supuesto, el narcotráfico, está el terrorismo, está la inmigración desordenada, los inmigrantes que llegan de una manera, llegan sin papeles. Esos tres elementos son básicos para definir cuáles son lo que Estados Unidos determina que son retos a la seguridad nacional. Y entonces desarrolla una estrategia. Esto empezó en la época del presidente Bush padre cuando creó un organismo adscrito al Departamento del Tesoro para perseguir el dinero de los narcotraficantes porque suponían, y probablemente con razón, que eso ponía en peligro la seguridad de los Estados Unidos. De alguna manera, el país menos afectado por el peso de sus instituciones y por su solidez es Estados Unidos. Es decir, los narcoestados en América Latina, los narcoestados en Asia son más fáciles de encontrar que cerca de los Estados Unidos o que por supuesto Estados Unidos no tiene nada que ver con eso. Pero la lucha de Estados Unidos es contra ellos y uno de los instrumentos es luchar en el tema financiero. ¿Por qué? Porque ganaban tanto dinero que no podían esconderlo. Lo iban a invertir, lo iban a invertir en el sistema financiero internacional. Y entonces desarrollaron toda una estrategia financiera en contra del narcotráfico y luego en contra del terrorismo y luego al final es la corrupción y la corrupción generalizada en contra de la corrupción generalizada. Y ahí es donde yo creo que va a ser un... Yo me... Yo en el orden personal celebro que eso ocurra, pero me imagino que será muy difícil para Estados Unidos poder triunfar en una empresa de esa naturaleza. Me parece que es muy difícil, Javier. Carlos Alberto Montaner, como siempre, es muy interesante y un gusto tenerte en el programa. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier.